Esto pasó en Radio Noticias. Y el que lo vive, y el que lo expresa. Entonces, definitivamente pasada la pandemia vuelve, ha existido eternamente y seguirá existiendo porque a la gente le encanta encontrarse para sumar energía, reírse o llorar juntos. Desde el punto de vista de quien lo expresa, para burlarte, para reírse, para pensar, para soñar, para volver a amar, para criticar, para lo que sea. El teatro es un provocador de emociones. Exacto. Y aparte te obliga a estar ahí. Viste que ahora está de moda el momento presente. Ahí es momento presente más que nunca. Es lo que está ocurriendo en ese momento. Y no se repite. Lo viste y es lo que viste. Exacto. Entonces, nosotros estamos contentos de volver con una obra que justamente se trata de todo eso. Porque se trata de las bajezas, de las expresiones, de los sentimientos, del dolor, de la alegría, de la risa, del espanto. Y todo eso puesto en el máximo de la expresión del humor, que es el humor negro. El humor que se ríe de la tragedia. Eso te iba a preguntar porque yo veo el afiche, te veo a vos, lo veo a Fabián, son dos actorazos, pero a la vez dos personas con mucho humor también. La obra se llama Relaciones Peligrosas, las caras están súper serias, pero no me imaginaba algo donde no me ría con ustedes dos. O sea que es humor negro. Es imposible, claro. Es imposible porque la obra es un descaro de emociones, es un descaro del exceso de lo que... Y siempre la ficción queda por debajo de la realidad. Esta obra expresa sentimientos y cosas que todos hemos vivido o experimentado o visto desde afuera, pero te pone de manifiesto cuáles son los sentimientos más bajos del ser humano. La envidia, el rencor, el resentimiento, todo esto con humor. Y además culmina con una escena que tiene que ver con aquella persona que es buena de verdad, es buena de alma, porque viste que hay gente que es buena de alma, servidora de alma. En su proceso y en su camino se puede encontrar con alguien que así no lo sea. Y ese así no lo sea te envuelve, te dice cosas, te llena la cabeza para convencerte de todo lo contrario. Entonces es un juego de palabras, es una obra muy bien escrita por un italiano maravilloso, Aldo... no te quiero decir mal el apellido, Aldo... cualquier cosa te voy a decir porque no me acuerdo el apellido. No, no lo tengo. No me acuerdo. Pero lo que expresa la obra es justamente una burla de la realidad, una burla perfecta de la realidad. ¿Viste cuando la pandemia apareció que nos sorprendíamos por aquellos carteles que decían que no entren los médicos a este edificio? Sí. Que vos decías, ¿cómo puede haber alguien que sea tan malo, no? Y lo veías. Bueno, hay gente que piensa así. Sí. Hay gente que piensa así. Y hay gente que piensa así por el miedo y por preservar su vida. Entonces la obra pone evidencia este montón de situaciones en las cuales vos te podés ver involucrado en una situación por miedo y reaccionar de una manera nefasta ante el miedo. Está bueno lo que planteás porque vos decías recién a alguien que es bueno de alma. Yo tengo la teoría que todos somos buenos de alma y que, bueno, el mundo nos va torciendo. Algunos demasiado, ¿no? Y otros menos. Cada uno hace lo que puede. Pero hasta la persona más mala del mundo tiene la oportunidad de hacer algo bien a cada elección, a cada momento. Y la más buena del mundo también puede equivocarse a cada momento. Exactamente. 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 El bueno y el malo puede equivocarse. O sea, que vos vas a ver cómo una persona puede ser transformada por otra que piensa de manera diferente. Eso se ve en la obra. Claro, y de eso se trata la obra. Y es genial, es genial. Además de que son dos actores que se quieren muchísimo en la vida, pero frente al escenario compiten. Entonces, esto también plantea de entrada dos personas que se conocen como flores, que son buenas personas, gente que se lleva bien, gente que de afuera tienen una buena mirada, pero cuando la obra comienza, cada uno saca a relucir sus bajezas. ¡Qué loco! O sea, eso está planteado de entrada. Y está bueno porque como es juego, ¿no? El juego está planteado, tiene reglas, se puede. Vámosle a fondo con esto. Exacto. Entonces, una vez que vos planteás, los actores, entre ellos, ya plantean que hay una dificultad ponerse de acuerdo en escena. Sí. Y si en escena no te pones de acuerdo, en una simpleza como tan chiquitita como ponerse de acuerdo en escena, por una escena que no es nada más importante, no es más importante, no es importante, es una escena, punto. Si dos personas no se pueden poner de acuerdo antes de empezar una escena, ¿qué queda para los demás? ¿Qué queda para los demás? Así no arranca la obra. ¿Y cómo lo toma la gente? Me imagino la gente así, no sé cómo explicarte, agarrada a la butaca todo el tiempo, porque tiene pinta de ser algo que te tiene movilizado toda la obra. Y no, y a pesar de que te estoy diciendo eso, la gente se sorprende, porque son dos amigos, somos Fabi y yo, somos dos amigos. Entonces, cuando la obra encuentra, vos te encuentras con dos amigos, dos personas que se quieren, y cuando arranca la obra, ¿qué pasó con el cariño? Sí, qué loco. La verdad, me la vendiste muy bien, haces dar ganas de ir. ¿Esto es mañana aquí en el Luz y Fuerza, pero están girando por otros lugares también? Sí, señor, estamos mañana en el Luz y Fuerza, única función, vamos a estar ahí mañana miércoles a las 21 horas, es puntualísima la obra por el tema del protocolo. Hay que llegar, hay todos los cuidados sabidos y por haber en todos los teatros, así que la gente que no tenga miedo, y después el jueves estamos en Pinamar, con esta misma función, y viernes, sábado y domingo en Capital, en el Complejo Teatro de Villegas. Somos Radio Noticias.